hola hola amigos cómo están el día de hoy espero que se encuentren muy bien me da muchísimo gusto saludarlos nuevamente después de dos semanitas quedan bueno han estado un poco ocupadas sí gracias a dios ha habido algunas chambitas por allí algún trabajito por allí y hemos estado dándolo todo y muy felices sobre todo les saluda su amiga nadie espero que se encuentren muy contentos en este día y voy a aprovechar lo que me queda de luz porque ya el sol se ocultó me dormí un rato pero bueno no pasa nada y ahora les voy a mostrar la razón por la cual voy a hacer este videíto y que ya me tiene un poco preocupada entonces vamos a comenzar y bueno amigos vean por aquí tengo a vean qué bonita esta equeveria pálida está preciosa le falta agüita hoy me toca riego así que veo unas hojitas dobladas por acá pero bueno ven aquí tengo a mí equeveria rufles es preciosa pero como ven ya este de hecho aquí tenía este la tenía aquí acá esté sujetada porque me da miedo que se me caiga la el balde es un baldecito vean es un balde citó pero si se dan cuenta mi suculenta ya está toda doblada es que es demasiado grande vean ese tamaño mi mano se queda muy chiquita mano y mano no vean mi mano si vean vean está bien grandota grandota está más grande que mi cabeza y eso que mi cabeza es grandota soy como esas muñecas cabezones pero vean me da miedo que se me se me quiebre o se me vaya a ir la maceta vean que está bastante bastante ya de heladita entonces lo que vamos a hacer el día de hoy es que le vamos a podar la vamos a podar amigos porque ya pobrecita lo necesita no quiero que pase algún accidente como les digo entonces vean está hermosa me encanta y nunca me había dado este hijitos en los tallos pero vean que ya tiene dos creo dos grandotes los que alcanzó a ver esta otra es de la es este de otro tallito que la puse allí y ya creció pero el día de hoy amigos saben lo que vamos a hacer es que la vamos a poner aquí en esta regla voy a hacer por allí a vean les voy a presumir ayer mi esposo me regaló esta tijerita bueno me la compró pues me la regaló me la compró y voy a hacer uso de ella de hecho por eso no la había no le había hecho poda porque no tenía como y me daba miedo lastimar mucho con el exacto ya ven que yo utilizo exactos entonces no lo hice pero hay disculpen estoy un poco agitada y bueno nos vamos a poner manos a la obra ahorita los voy a poner ahí para que estén más estables vean me encanta esta suculenta me encanta mucho esta suculentita vean esta les voy a mostrar a esta es mi tirsiflora mi calanqué tirsiflora está hermoso vean cuántos brotecitos le salió después de que pues murió la la mamá la que hace mucho tiempo compré floreció floreció amigos y yo la verdad quería conocer su floración porque fue primera vez entonces dejé que floreciera y obviamente se estiró y murió ya le corte aquí porque ya está un poco un poco feita pero vean qué hermosura vean cuántos y vuelitos me dejó está súper 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 bueno ahí lo vamos a dejar miren un perrito hola perrito los perritos se enojan mucho y escuchar se enojan bueno ya les pongo y seguimos ok 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 bueno entonces ya les explique por allí oigan vean ya tengo un foco aquí mi esposo me puso un foco y me hace muy feliz bueno voy a traer mi suculenta y a lo que venimos no puede ser pesa vean vean esta rosa es mi cabecita bueno les voy a mostrar bien aquí como que se empieza a levantar ya se empieza a levantar y son las raíces entonces lo que vamos a hacer aquí es que la voz le vamos a hacer una poda apical no tenemos de otra ni modos así que los voy a bajar un poquito a ver si puedo aquí ok maguey vean les voy a mostrar ya acá tengo mi por fin la tengo por fin tengo una podadora espero que si lo pueda porque ya está bien muy grueso el tallo pero a ver si ustedes alcanzan a ver aquí está ahí a la pobrecita están entonces vamos a hacer lo que vinimos a hacer este la pobrecita la voy a cortar si está no creo que les pueda mostrar porque está muy muy difícil la situación la voy a poner aquí la voy a poner aquí ok aquí espero que no se me caiga no quiero que se me caiga la roseta pero si tiene muchos este tiene muchos lo voy a cortar así en diagonal en diagonal ya lo pude cortar nada más presionar ahí está ahí está vean ahí quedó ay si lo logré quizás le hubiera dejado un poco pero tiene bastante vean vean esta cosa es enorme de verdad es enorme vean mi manita ahí está chiquitita y así quedó ahí está el cortecito está enorme de verdad está enormisísima mi suculenta está enorme y vean que ya se estaba aquí deladeando por ahí si ven se estaba como separando porque pues obviamente al estar en de esta forma en diagonal no le llegaba el sol en esta parte le llegaba más el sol y en esta otra pues no entonces lo que estaba haciendo la suculenta es que se estaba doblando pandeando no sé como ustedes le digan pero bueno ya ya allí quedó vean ahí está el cortecito y yo estoy feliz la voy a dejar por aquí aparte vean se estaba lastimando también acá donde estaba se estaba doblando bueno y ahora les muestro lo que es el tallito esperen tantito es que todo acá tiene tiene este aquí está lleno de de hijos por donde quiera vean ahí están esas dos dos y ya estaban bastante teoladitas igual no les tocaba mucho el sol ya el tallo estaba todo doblado pobrecito ya no aguantaba lo que voy a hacer entonces es que a estas pequeñitas las voy a poner en un en la en la reja aquí las vamos a poner a estas pequeñas porque allá tengo más de hecho ya tengo rufles por donde quiera pero bueno las quiero reunir a todas ponerlas aquí y a la grande la vamos a dejar en esta maceta más profunda y bueno vamos a vamos a preparar esta voy a intentar hacerlo más alto que pueda allí está bien ahí está bien ahí está bien ahí está bien ok vamos a la vez pasada me andaban preguntando de estos costalitos la vez pasada me andaban preguntando si si cómo iba a filtrar el agua pero estos costalitos vean son tejidos no sé si se alcanza a ver son tejidos o sea vienen así vean son puros son hilos hilos así si lo jalo queda así un espacio vamos a cortar vamos a cortar le vamos a poner un poquito de tepujal poquito porque no se nos vaya a poner el suelo muy duro rápidamente se ven que cuando solo le ponemos la tierra tiende a a compactarse muy rápido entonces el tepujal nos ayuda a que a que se mantenga un poco más suelta bueno vamos a poner esto por aquí y esto por acá está bien suelta la tierra de aquí no me acuerdo si solo la dejé encima esta o o la tenía en una maceta y la puse aquí pero vean las raíces vamos a sacar a esta si tiene bastante raíz a ver voy a meter mi mano a ver si no me sale algo ahí vean las raíces vean esas raíces me encanta me encanta, me encanta vamos a hacer un agujero más grande vamos a poner aquí va que va va que va ok acá la vamos a dejar vean y vamos a cubrir aquí todas sus raíces ok a esta la vamos a poner aquí aquí está la raíz de la otra pero está bien no pasa nada la vamos a poner aquí vamos a cubrir sus raíces ahí está y aquí tenemos espacio aquí están estos chiquitos okidokis okidokis bueno voy a dejar este mientras acá y vamos a poner a esta otra aquí ahí está y le vamos a poner más de este abonito suelto le vamos a poner un poco de azufre ok porque como los tallos son bastante este le voy a poner un poco de azufre acá y listo y ahora sí lo vamos a dejar aquí muy bien ocupó toda la maceta muy bien bueno esta cubeta debe ser como de unos será que como de 25 de diámetro yo creo que tiene como 25 de diámetro pero vean esta esta es grandota y y apenas sí como que es esta medida como de qué será una como de 25 por ahí 25 de diámetro ay no manchen qué preciosidad pero bueno la vamos a dejar por aquí y vamos a seguir con nuestra nuestra maceta la otra nuestra rejita porque ahorita les vamos a ver la mecha si pesa mucho ay me voy a deslocar el brazo vean cuántas tengo aquí a ver si si zarita me está viendo aquí ya le tengo sus rufles voy a poner a las más grandes atrás aquí ok eso la vamos a dejar así como que porque viene agarrando raícita voy a dejar esta otra por aquí las chiquitas aquí por aquí por aquí ahí está aquí acá aquí y esta última ya está sacando raíces no tiene mucho que la puse allí y a ver si se va a alcanzar ahí ahí se va a alcanzar ahí vean ahí tiene un palito ya son raícitas y bueno vean así quedó nuestra rejita de suculentas ahorita les voy a hacer una toma más de cerca para que ustedes lo vean bien ok llegué ahí vean amigos vean qué preciosura vean qué hermosura es esta suculenta ocupó toda esta este baldecito y vean y vean aquí como nos quedó este esta rejita ahí está a mí me gustó mucho como quedaron todas allí arrejuntaditas vean allá tengo esta es otra rejita que hice que hicimos la vez pasada ahí había puesto una rufla pero ya la la podé igual para que que no les haga sombra a las demás así que vean qué hermosura belleza esta también es de mi amiga Sarita esta ya está sacando raíces también y esa otra chiquitita también es para ella las dejé allí para que enraícen y bueno ay vean qué precioso está este no lo he colgado ya lo voy a colgar por ahí está otra rejita como que me está gustando plantar en rejitas aquí ando toda tirada en el piso vean vean qué hermosura de belleza y espero que esta pronto saque sus raíces y se ponga muchísimo más grandota fuerte y preciosa vean qué hermosura a mí me encanta esta suculenta es una de las primeras suculentas un poco más caritas que compré me acuerdo que cuando la compré estaba como como qué tamaño será como esta como esta y me costó 120 pesos que son como 6 dólares aproximadamente 120 pesos mexicanos estos ya están más grandes ahí a ver cuándo se anima a venir este mi amiga Sarita para que se lleve sus rufles y vean esta está preciosa yo creo que esta le voy a dar a Sarita entonces esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado ya ven ya es nochecita pero pude terminar de de cumplir esta misión miren allí tengo pequeños de cotilión pendens que igual uno es para mi amiga Sarita y les voy a mostrar vean ahí qué preciosura ahí está toda la ciudad iluminada hermosura miren qué bonitas mis suculentitas ahí están todas juntitas me encantan por aquí tengo más y bueno espero que se la sigan pasando muy muy bien en estos días de vacaciones de descanso para muchos espero que que la estén disfrutando y no me queda más que despedirme y desearles un hermoso un maravilloso fin de semana y nos vemos en un próximo videíto adiós que nos vemos nos vemos en un próximo videófino que nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video